Amar, borrar de miel, desconsuelo, de saber que hoy no la puedo amar. Solo caminando por las calles, mirando la princesa de esta lluvia. Mientras que caiga la lluvia, mis lágrimas ya lo saben, sus gotas esconden toda la tristeza que siento por esa mujer. Solo caminando por las calles, mirando la princesa de esta lluvia. Aguacero, aguacero del baño que va cayendo, córreme el sentimiento de esta soledad, pensativo lo que pudo ser. Solo caminando por las calles, mirando la princesa. Aguacero, aguacero del baño que va cayendo, pensativo lo que va cayendo, pensativo lo que va cayendo, pensativo lo que va cayendo. Solo caminando por las calles, mirando la princesa. La chuvia me está mojando y como quiera, por su cariño sigo pensando. Solo caminando por las calles, mirando la princesa. La chuvia me está mojando y como quiera, por su cariño sigo pensando. Caminando, abuelando a cero. Abuelando a cero, triste y sollozando mis ojos. La sigue llorando. Abuelando, abuelando a cero. No me puedo ni sonreír, porque mi hogar es crónico. Abuelando a cero, triste y sollozando mis ojos. Abuelando a cero, triste y sollozando mis ojos. Abuelando a cero, triste y sollozando mis ojos. Abuelando a cero, alegrado a cero, y aferro, donde mi hogar es crónico, abuelando a cero, Agua que cae en el cielo Agua que cae en el cielo Agua que cae en el cielo No me mojes más